¡Coco Máximo! ¿Cómo estás, Coco? ¡Ay, muy contenta de que estén aquí! Oye, ya te di mi punto de amistad. Y yo lo voy a decir aparte en el programa que tengo los domingos, pero te lo digo, sinceramente para mí te llevaste la obra. Y lo digo sinceramente porque conectas, tienes mucha presencia, haces más personajes de los que yo me imaginé, y con mucho respeto para todos, pero es mi opinión como periodista, como reportero, Coco, y creo que hay un orgullo para la comunidad LGBTTQ+. ¡Aquí seguimos! Aquí seguimos marchando, esta es mi lucha constante, yo les dije que de Nandy van a tener muchísimo más, y miren, hasta los años 40 nos fuimos, y sigue estando Nandy. ¿Qué será? ¿Qué será después? ¿Que nos vamos al futuro y sigue estando? Ojalá que sí. Oye, justo también como Nandy se vio una gran evolución, ¿no? Creo que dos looks, y ahorita en la aventurera otro look, o sea... ¡Aquí sí aventamos pelucas para todos lados! ¡Plumar en tejuela! Claro, plumar en tejuela, tacón, brillo, todo mi amor, todo mi amor, claro que sí. Creo que ha sido tu año, ¿no? No sé si te lo decía en alguna entrevista, pero siento que el 2024 fue un año, ha sido un año clave para ti. Claro, la verdad es que sí, un año de agradecer muchísimo, de estar plena, feliz, concentrada, más perra que nunca. Eso. Oye, y me encanta porque, de verdad, no, siempre me acuerdo que te conocí cuando estabas, comentabas que estabas en Disney, pero de pronto en Televisa, pues es la verdad, te carta a punto, pero de verdad que es un orgullo el haberte conocido, a lo mejor antes de que fueras tan, tan famosa, y que sigas con esta sentillez. Gracias, y cuando no la tenga, jálenme la peluca. Eso me encanta. Cuéntanos qué viene para ti, qué quieres hacer, porque ahora ya estás para pedir. Claro, no, pues viene mucha música, estoy preparando mi álbum, entonces, y también estamos ya grabando nuestro primer videoclip, que les tengo una sorpresa maravillosa, es una sorpresota grandota musculosa, que va a salir conmigo ahí en el video, así que no pueden perder de vista. Entonces es muy bien, cantas muy bien. Gracias. Lo voy a poner a bailar también, porque ya saben que a mí me gusta cantar, pero que bailen conmigo. El género más o menos. Vamos a sacar varios géneros, pero el primero es una cumbia. ¿Cómo la ves? ¡Uy! Muy con Andy, ¿no? Claro, muy Nandy, muy barrio. Eso me encanta. Final del Amor no tiene receta, algo que nos puedas decir, pero no es coilar, pero una palabra. Una palabra, híjole, amor de tres. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya ustedes sabrán con quién. ¡Ja, ja, ja, ja! Y con la, bueno, Kenzo y... Y ya ves, y Filipa y Nandy por ahí, híjole. Bueno, pues al público se lo dejamos. ¿Quién se quedará con Kenzo? ¡Coco, gracias! Podemos despedir con la frase del programa, que es, ¡Arriba el telón! ¡Claro que sí! Y mira, yo también. Mis amores, les mando muchísimos besos. Yo soy Coco Máxima y Nandy, aquí en Aventurera, y en El Amor no tiene receta. ¡No se lo pierdan! ¡Y arriba el telón! ¿Qué tal? ¡Gracias!